Grupo de Oro Presenta Ay, Santurrón, que todo lo puedes, ayúdame con estas tortas de huevo que tanto me hacen sufrir Veamos los titulares Aplazan reforma en telecomunicaciones Y dicen que van por la política mejor Pobre de Lozano, a ver si no me lo regañan en Chapultepec 10 de mayo vence plazo para desarme de autodefensas Seguro lo celebrarán a pura mentada Peña Nieto no está entre los más influyentes del Times Anda, ¿y después del Saving Mexico? No te apures, copetón Si la máquina pudo, tú también podrás Verídico el video de Reina, PGR ¡Tómala! Pobre Reina Ya no va a verlo duro si no lo murillo Mientras no salgan que lo produjo García Luna ¿Eh? ¡Ay, ay, 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 y vienen los jalapeños, cabrón!